Y les voy a contar una historia de terror Disculpen mi atuendo pero es que hace mucho frío en donde estoy grabando y por eso tengo un gorrito No sé si les hayan contado historias o si ustedes sepan o les haya pasado alguna historia así En donde alguien les habla y realmente no hay nadie Pues esta historia es más o menos así y yo le nombré Voces del Más Allá Hay una película así pero bueno, si quieren véanla Pero no se trata de la película, más bien yo le puse así de título a esta historia Porque son voces que no son producidas por personas Entonces no sabes de dónde provienen Y esta es la historia Creo que nunca les he comentado pero mis papás son profesores Y como profesores pues siempre conocen mucha gente y han tenido muchísimos alumnos Esta historia me la contó mi papá quien tuvo una alumna hace algunos años Y ella en algún punto de las clases estaban hablando como de terror y ella contó su historia Y todos quedaron como muy impactados con su historia porque sí estaba como bastante fuerte Yo no conozco a la chava así como para saber si realmente es cierto o no su historia Pero yo la he visto y se ve que es una chava muy tranquila Entonces pues yo sí le creo un poquito su historia Ella cuenta que vive aquí en Texmelucan en un área bastante vieja Es una área bastante antigua De hecho por donde ella vive hay una iglesia muy muy antigua Que está muy bonita Y por ahí también había como una Creo que fábrica textil o algo así Porque antes Texmelucan era pues muy famoso porque era textilero O sea había muchas fábricas textiles y etc Entonces en esa zona donde ella vive se escuchan muchas historias de terror O de fenómenos que son un poco inexplicables Y en esta ocasión ella cuenta que estaba en su casa Y estaba con su familia cuando sus papás le dijeron que iban a salir Y que iban a llegar hasta muy tarde en la noche Entonces le encargaron que por favor ella se quedara haciendo el aseo de la casa Y pues no sé como que hacer algo en casa para que cuando ellos regresaran Todo estuviera en orden Entonces ella es de las que gusta poner música muy fuerte Mientras hace los caseros de la casa Yo también personalmente yo también hago eso Me gusta poner música a todo volumen así Y ponerme a barrer y a cantar y todo eso Como que uno se siente más acompañado cuando hay música Ya era tarde, eran como las 7, 8 de la noche Tarde me refiero a que pues ya estaba oscureciendo y todo Y ella cuenta que empezó una de sus canciones favoritas Entonces ella puso su estéreo Porque en eso entonces sabían de estéreos Ella puso su estéreo a todo volumen Y lo primero que le pasó Fue que de repente ella fue por la escoba a algún lugar Y cuando regresó el estéreo dejó de sonar Se extrañó mucho y pensó que tal vez Como era disco Porque antes se escuchaba mucho la música en discos Ahora ya casi no Pero como era un disco Ella pensó que tal vez el disco estaba rayado Y que se había parado Porque luego pasaba eso Cuando estaba demasiado rayado el disco Como que de repente dejaba de sonar Y ya se paraba por completo Ella pensó que había sido eso Entonces apagó el estéreo y lo volvió a prender Ella siguió haciendo el aseo Como si nada y así Como era una de sus canciones favoritas La que estaba sonando Decidió subirle muchísimo al estéreo Y cuando estaba barriendo Otra vez el estéreo se paró Pero en esta segunda ocasión Antes de que el estéreo se parara Empezó a hacer ruidos muy extraños Como cuando el disco está rayado Pero sonaba un poquito diferente Entonces ella dice que se enojó un poco Porque dijo Ay por qué no puedo escuchar mi canción favorita O lo que sea Se adelantó el track Pensando que tal vez esa canción Estaba ya demasiado rayada Ella puso el track siguiente Y estaba sonando bastante bien Entonces ya siguió haciendo el aseo Ya se estaba cantando así A todo pulmón y así Cuando de repente Se apagó el estéreo Pero ahora en esta ocasión Se apagó el estéreo O sea las veces anteriores Se había solo parado O sea como que estaba en play Y se puso un stop Y ya o sea así se quedó Pero en esta ocasión Se apagó por completo el estéreo Entonces ella dijo Ah esto está ya muy extraño Se empezó a intrigar No se empezó a sugestionar ni nada Porque pues ella pensó Que realmente era algo así Como lo del estéreo Una falla del estéreo O algo del disco Que estaba rayado Etcétera Entonces se intrigó Y dijo Pues qué raro Entonces voy a poner otro disco Justo estaba poniendo El siguiente disco Y empezó a subir el volumen Cuando escuchó a lo lejos Que le hicieron Ella se sacó así de onda Y dijo No pues seguramente Fue en la calle O no sé O sea como que Hasta ese momento No estaba espantada Pero sí se sacó muchísimo de onda Como que dijo Qué fue lo que pasó Entonces para no hacerles Más larga la historia Cuando le subió nuevamente A la música El volumen del estéreo Se bajó Y lo más horrible Que le pasó Fue que una voz Súper grave Ella dice que Era una voz como de un hombre Así súper súper grave Y le dijo Ya cállate Pero así se lo dijo Casi gritando Se le dijo Ya cállate Así como molesto Ella se espantó horrible Porque volteó a todos lados Y no vio a nadie O sea en la calle No pudo haber sido Porque todo estaba cerrado Y dice que no había Absolutamente Nadie en su casa O sea sus papás Habían salido Como me habían dicho Iban a llegar hasta más tarde Y ella se quedó En shock Dice que se quedó así Sin saber qué hacer No sabía qué onda El estéreo estaba prendido Pero pues ya no estaba sonando Sino que el volumen Estaba abajo porque le habían Bajado el volumen O sea ella ni siquiera le bajó Ella le había subido Para escuchar su música A gusto Y alguien le bajó el volumen Y le gritó Ya cállate Pero así fue una voz Súper súper gruesa Y súper grave Y como molesta Como no sé Horrible Entonces ella se espantó tanto Entonces lo que cuenta Es que agarró sus llaves Y se salió de su casa Y se quedó en la banqueta Ahí toda la tarde Noche Hasta que llegaron Sus papás Ya cuando llegaron Sus papás La vieron afuera Y le dijeron No, no, ¿qué te pasa? Entonces ella llorando Así les dijo Y todo Y sus papás Pues no le creyeron mucho Le dijeron Ay, te vas a haber sugestionado Te imaginaste la voz Etcétera Y ella dijo Es que cómo voy a imaginar Aparte cómo voy a imaginar Que me bajan el volumen Del estéreo Y que estaban parando La canción Etcétera Y entonces pues ya Ellos estaban bien asustados Por verla en el estado En el que estaba Que ella cuenta Que estaba muy alterada Estaba llorando Y estaba súper espantada Jamás le había ocurrido Algo así Y esta fue Esa historia De Voces del Más Allá Si les gustó Regalen un like No olviden suscribirse Les voy a dejar el botón por aquí